Es todo mentira No hagáis caso de lo que veis Las televisiones de plasma no os van a salvar de la catombe Hacerme caso, es todo mentira Es todo de verdad, es todo de verdad Las televisiones de plasma están ahí para destrozaros los tobillos Y crean cadenas para que no te levantes el sofá y te engorde el culo Mientras intentas adelgazar viendo a la gente bailar en programas Que hacen que la gente se mueva, pero tú no Entonces, después de 30 o 40 años Tú poco a poco te vas dando cuenta de que la trampa ha estado bien hecha Y tú has caído en ella Es todo de verdad, es todo de verdad Es todo mentira y verdad Es todo mentira y verdad Cuando la gente se sienta en un sofá a ver, por ejemplo, programas Es que ya sé que tengo una fijación con la gente que se sienta en un sofá Pero es que es verdad Se sientan y ven programas en los que un montón de gente se mete dentro de una habitación A cagar, a mear, a fumar, a follar, a hablar Y los espectadores observan Es porque realmente ellos no viven sus vidas Entonces, llegamos al punto en el que la industria crea Programas para que la gente viva Lo que realmente no pueden vivir Vivan a través de otros Entonces, eso es realmente lo que pasa Te engañan con televisores, con hipotecas, con coches, con todo Para que te líen la cabeza Y solo trabajes para pagarte lo que has comprado Y mientras llegas a casa Tú lo único que haces es disfrutar con la vida de otros Que viven lo que tú no vives Esto es verdad y mentira Esto es verdad y mentira Coño, es una TVK Vivan las TVKs y los rebovinos de... Con el boli